Me da mucho gusto estar con ustedes porque este sector es muy importante para nuestro Estado. Es un sector fundamental, es decir, para la vida de más de 86 mil familias que dependen del sector público. Este es un sector que para mí representa como guanapatense es un gran orgullo, un gran orgullo que es el sector de la piel y del calzado y sobre todo que ustedes lo han venido cada día innovando, que cada día van aplicando más la ciencia, la tecnología para ser competitivos, para estar dentro de las tendencias unidades, para diversificarse, donde ya nomás es el calzado, la ropa, las bolsas, la marquinería, sino hoy sobre todo dan un giro muy importante al sector automotriz, donde me da mucho gusto que hay empresas que dicen que literalmente el 60% de la producción ya es al sector automotriz. Entonces, me da mucho gusto porque son noticias muy importantes para ustedes, para Guanajuato, sobre todo para las familias que dependen de este sector tan estratégico en nuestro Estado. Y bueno, pues en esta quinta edición de tendencia Mola Sicul, primero la piel, pues es un fiel reflejo, ¿sí? De decirle al sector, decirle a las empresas, aquí estamos, aquí está lo mejor de la tendencia. Aquí estamos compitiendo, aquí estamos juntos, aquí estamos trabajando de manera coordinada y vinculada. Este es el mensaje importante que está brindando.